Las noticias de policías que utilizan multas de tráfico para generar ingresos son comunes en toda China. Durante las reuniones de las dos sesiones del PCC, un funcionario mencionó que la policía electrónica ha sido irrazonable y abusiva durante muchos años, generando enormes cantidades de ingresos por multas para los departamentos de control de tráfico. También expuso las diversas prácticas turbias de los departamentos de control de tráfico que establecen trampas de penalización y control de pesca. Las reuniones de las dos sesiones concluyeron el 11 de marzo. Durante las mismas, Han Dae-jung, un abogado del bufete Chongqing Soutong, propuso estandarizar el uso de la policía electrónica y limitar el alcance de los departamentos locales de control de tráfico, quienes utilizan la policía electrónica, para tener ingresos por las multas. La policía electrónica, también conocida como ojos electrónicos o cámaras de vigilancia, puede atrapar a los conductores por exceso de velocidad, violaciones de estacionamiento y semáforo en rojo. Según las estadísticas oficiales, la cantidad total de multas de tráfico en 2020 fue de aproximadamente 46.000 millones de dólares. Sobre la base de los 275 millones de vehículos en China, la multa promedio por vehículo fue de 167 dólares. Según la introducción de Han, en algunas áreas con gran densidad de ojos electrónicos, como la autopista de Xinjiang, Beijing, hay muchas señales de regulación del tráfico, que los conductores pueden pasar fácilmente por alto mientras conducen. Como resultado, el número de infracciones a las señales de tráfico llegó a 40.790 en un mes, un promedio de 1.359 por día. Han descubrió la colocación abusiva e irrazonable de señales de tráfico y ojos electrónicos en China hace muchos años, lo que ha resultado en enormes multas para los departamentos de control de tráfico. Algunas ciudades establecen deliberadamente velocidades máximas más bajas y múltiples límites de velocidad en algunas carreteras planas y abiertas sin franja de reducción para cambiar de carril. Una vez que el vehículo cambia de carril cuando la carretera está despejada, como resultado tendrá una infracción cuando cruce la línea. Han dijo que también hay algunas carreteras con dispositivos de destello ultrafuertes, que no solo traen peligros para la seguridad del tráfico, sino que también se convierten en una trampa fina para los departamentos de control de tráfico. El señor Li, un policía chino, dijo a Intidi que las multas de los departamentos de control de tráfico están vinculadas a los ingresos económicos y fiscales locales. El 30% de las multas van a las finanzas locales, el 70% a sus departamentos, por lo que tienen interés en ello. Ahora hay vigilancia en todas partes, cámaras en todas partes, en fin, en todas partes. Ya no es raro en China. Li dijo que el problema existe desde hace muchos años. Incluso la propuesta de los representantes de las dos sesiones no puede resolverlo. De hecho, esta propuesta es buena para la gente. Sin embargo, ciertamente no es bueno para el departamento que establece la investigación de monitoreo y multas. Así que resistirán esto muy duro. A lo largo de los años, las noticias sobre multas de la policía de tránsito para generar ingresos son comunes en toda China. Las multas se han convertido en una solución mágica para que los departamentos de control de tráfico obtengan dinero. En 2014, un agente de policía de tráfico dimitido expuso en el foro de TINIA que la brigada de la policía de tráfico tiene cuotas anuales de multas que se asignan proporcionalmente a los distintos escuadrones. Los escuadrones luego asignarán las cuotas a los policías de tránsito en la carretera. En promedio, la policía de tránsito debe emitir alrededor de 2.000 multas por día para completar sus tareas. Se otorgará una bonificación del 30% anualmente por logros excesivos. Todos los agentes de la policía de tránsito superaron las cuotas cada año. En marzo de 2016, la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai llevó a cabo una campaña de regulación de tráfico por carretera. Más de 6.700 agentes de la policía de tránsito de la ciudad estaban de servicio. Un aviso en línea reveló que la policía de tránsito no podía salir del trabajo sin completar la cantidad de sanciones impuestas ese día, que se basó en el objetivo establecido por el Comité Municipal de Shanghai. En marzo de 2018, durante las dos sesiones del PCC, Han Xi Peng, miembro del Comité Municipal de Guangzhou, arremetió contra la policía de tránsito para cobrar multas como abrir una máquina de imprimir dinero. Un equipo de la policía de tránsito multó a 9,7 millones en 50 días. Entonces, ¿cuántos fueron multados en todo el país? ¿A dónde fueron todas las multas cobradas por la policía de tránsito a nivel nacional? James Lai, un máster en Derecho Internacional de la Universidad China de Ciencias Políticas y Derecho, dijo que para ayudar al gobierno local a generar ingresos, los departamentos de control de tráfico instalaron una variedad de trampas para robar el dinero de las personas. Algunas personas describen a estos policías de tránsito como ladrones con licencia, es decir, que adoptan una fachada legal para robar el dinero de la gente y compensar los ingresos fiscales insuficientes. Los ingresos fiscales públicos no son suficientes, por lo que utilizaron en secreto este método con la naturaleza de robo y extorsión para robar el dinero de las personas, para erosionar las posesiones materiales de las personas. Según Lai, dado que los departamentos del gobierno local en todos los niveles tienen dificultades financieras, los ingresos fiscales legales no son suficientes para ellos, por lo que hicieron que el Departamento de Control de Tráfico estableciera multas trampa. Este problema ha sido expuesto en innumerables ocasiones, pero luego se reanudó e incluso se intensificó. Esto se decide por la naturaleza del régimen. Los gobiernos de todos los niveles necesitan ganar dinero. Necesitan dinero en muchos lugares. Hay demasiadas cosas extravagantes y demasiados tipos diferentes de gastos para mantener la estabilidad. La recaudación fiscal normal no es suficiente para que derroche y desperdicie. No es suficiente para mantener la estabilidad. Por lo tanto, utilizan una variedad de medios encubiertos para aumentar los ingresos fiscales. Lai dijo que esto es un cáncer en la sociedad china bajo el PCC, y este problema no se puede resolver si la naturaleza del régimen autoritario permanece sin cambios. Nos gustaría recomendar la plataforma YouMaker a todo el mundo. Cuenta con nuestra confianza y respeto, ya que proporciona una plataforma segura y conveniente y una buena oportunidad para informar con noticias imparciales. Nuestros videos están disponibles en YouMaker, y lo invitamos a visitar nuestro canal china desde adentro. El enlace es el siguiente, por favor, suscríbase y esperamos verlo allí. Gracias por su apoyo. Gracias. 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 Gracias.